Otra vez la rutina Otro día apático Vas bateando la vida En piloto automático Es el viejo amor Que retoma tu corazón Todo que sale mal Es tan incómodo lo normal Espantanado el pasado Días de gloria no volverán Y aunque apagas el tele Otra tarde de realidad Escapar por ahí Olvidar eso de existir Y salir a buscar Aventuras en esta ciudad Hoy me siento tan roto Me siento tan mareado Estoy tan bien No sé dónde estoy No sé ni qué soy No sé cómo volver Mis amigos me ayudan No sé si todo Esa teoría que yo Hoy me siento tan roto Pero me siento mucho mejor No sé si todo Aventuras en esta ciudad No sé si todo No sé si todo No sé si todo Canta, baila, bebe otro vaso más Siente adentro esa especie de libertad Canta, baila, bebe otro vaso más Encuentra diversión en la oscuridad Canta, baila, bebe otro vaso más Siente adentro esa especie de libertad Canta, baila, bebe otro vaso más Encuentra diversión en la oscuridad Está muy fresco todavía Hoy me siento tan roto, me siento tan mareado Estoy tan bien, no sé dónde estoy Hoy no sé ni quién soy No sé cómo volver Mis amigos lo ayudan Después de todo es lo peor que yo Hoy me siento tan roto Pero me siento mucho mejor Salud Pa, 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 dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Muchas gracias, loco. Gracias.